muy buenas carayitas de youtube lo primero de todo disculpadme si os he dejado sordos os juro que no ha sido mi intención pero también a set up y para pasar eso que carga el vídeo si a lo loco vamos con otra la ronda 9 de esta temporada de gran arena os voy a explicar la situación a las ciertas en en vivo esto un ligero cambio que espero que haya sido que sea la clave para dar la victoria el rival por en defensa según el historial además lo ha cumplido rey líder supremo y lord vader además de lord vader ese equipo cheto o sea no me cuadro las velocidades para usar a sacti de counter si es una pena es un contra que me gusta mucho tengo nada quiero hacer el vídeo pronto y para atacar utiliza que no vi emperador eterno y maestro look cuando le consulte el historial que además voy a aprovechar y lo voy a poner para que lo veis con esto también que se llama mini black y g para que veis la película que me he montado que luego ya os digo a lo mejor no ha sido así pero en mi cabeza en mi cabeza tenía sentido ostras los anuncios de david tres años después van a empezar a salir los otros ya verás por nada tengo que esperar que salgan todos los anuncios de antes voy a ponerlo aquí un pequeñito de acuerdo ponemos captura de ventana así que tenemos un poquito aquí no se verá todo pero bueno lo importante es que se vea esto y sobre todo que me escucháis lo que digo estamos este es el historial de mi rival le mire su forma de atacar contra los que no viesen defensa empieza con emperador porque si sale mal siempre tiene más variantes si sale bien pues fantástico cuando opta por la estrategia de tirar con dos equipos emperador general es que vuelve y se guarda su que no vi para tirar el orbeider en buena opción hasta aquí pues nada destacable usa al look contra el cual y con el micro en una estrategia del resto combates no puede sacar de masión claro aquí volvemos al mismo que novio otra vez contra lord vader se repite siempre el mismo patrón que no vi contra vader emperador eterno en este caso lo utiliza contra el rey porque el rival como podéis ver no tiene que no bien defensa pero voy contra rey y maestro look contra líder supremo que he pensado yo si siempre haces lord vader perdón que no voy contra el orbeider emperador contra el rey si no está que no vi y maestro look contra líder supremo lo único que tengo que hacer es que piques y que gastes tu color vader perdón tú que no vi contra otra cosa entonces me puse el orbeider delante me imagino que ha utilizado su que no vi esto es mi peli imaginar como luego no he hecho de esto pero que preparas la estrategia contra ve que no está el que no vi que habrá pensado lo mejor utilizar para atacar lo vamos a utilizar aquí al emperador eterno bien contra look con look puedes utilizar esto cuando nos ha contado algo y que lo que está haciendo o lo que ha fallado cuatro veces no creo que hayan podido con con look y aquí está en general pero vamos en su puesto que se le obligaría a gastar sobre todo el de que no vi que va para mí es el 8 y lo he puesto detrás que no sólo ponlo aquí detrás o después de que medio directo venga el tío y diga no sé es que me ha ido medio de viajar con la parienta ahora vengo y te reviento pero el pequeño cambio de que no había sido por eso por a ver si se la típica que hago yo de seguro que tras leyendas y hay y palmas lo bueno es capaz para compensar para dar un poco de más de margen en naves sí que se ha estrellado el mantenido el negociador en defensa porque pone pied a r9 a defender o al menos según el historial así que dicho bueno pues está pieta r9 vamos a ver quién tiene más flotas así que vamos a jugar con con esta situación pasamos ya a ver si han parado los sonidos se han parado pasamos ya aquí a la pantalla principal y vamos a hacer combates bueno aquí y conza y saludos a todos los que hay incorporado ahora comenzaremos con a ver comenzaremos con estar killer contra el rey que tengo que pulir este este equipo o sea ya jugarlo de memoria que algo me falta el doble tanque creo que es de lo peor que me pueden poner en defensa porque estoy jugando todo el rato con el el cambio de provocar pero bueno lo que hay sí sí la apuesta es ganar toda la primera o sea que realmente ya lo he dicho no soy el apostar a favor saludos el chile bienvenido un momento que pongo esto más aquí muy bien muy bien ahora no hay demasiado que hacer tenemos que quitar el provocar con ésta no perdón así que lo cambiamos tenemos que quitar provocar con esto es el cambio cuando está holdo y pasamos a hacerle focus a saco a rey para hay leches no me da tiempo 40 de su turno voy a comer la definitiva me voy a comer la definitiva esto lo puedo evitar lo que pasa es que tengo que intentar generar la menor cantidad de bonificación de vídeo de turno para que no gane maestría usamos la segunda y tengo que ajustar las velocidades del vídeo joven también esto tengo que pulir para que cuando tenga el provocar tenga la inmunidad al daño y quitamos el provocar venga muy bien está ya está fuera rey listo madre del señor lo que pega madre del señor buf 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 muy bien muy bien estupendo estupendo venga que te atiro como va todo por protección para mostrar que eres para mostrar killer 70 es que este equipo mira la decía antes de entre 8 y 9 solo por tener un equipo que te da un 75 con 65 van es contra el rey le pongo bien es una genialidad este personaje si fuera contra el emperador tengo otra cosa pero contra rey que es que siempre la vemos en defensa preferes que vuelque para hacer contra leyendas y luego sacan estos pero bueno están realmente en el final también poca reserva y el evento más complicado de más complicado de pide más nivel de reliquia de esta tira continuamos tenemos que poner revan sáctil y que hay el ermitaño y dejamos una con bastila hay un medio equipo contado ahí de de edad y de segunda esto que debe estar debería bastante bien sí pero sí fresco cuando salió estar aquí bueno siempre que sale un personaje nuevo dice que es una o sea siempre todos sea todo todo el mundo por norma general este dice esto es una y todo tiene casi todo tiene su hueco o sea por ejemplo en defensa me parece fabuloso pero la parte negativa es todo lo que te pide para que el equipo rinda al nivel de eso que se espera vamos a empezar a hacer carga si no te pides a este equipo este equipo que está ahora mismo que es el del orbiter es una pasada defendiendo una pasada pero sin lugar a dudas lo que ocurre es que mira todo lo que hay está dar vader que tiene sus etapas será aunque tiene sus etapas está amor que tiene sus etapas es muchísimo no cambiaba el medio de retorno falla por mi parte vamos a ver vamos aquí así pumba daño este ha usado chao me ha metido la moneda en la monta experimentos con revanchado un te dejo solito muy bien aquí no puedo evitar hacer nada pero qué pena que tengo justo a definitiva el orbiter un bloqueo lo cual la segunda es una especial la cuarta de cincarilla es una especial contra leyenda se hace daño aumenta en crementos muy bien quitamos los atenuadores los atenuadores un bloqueo un bloqueo cambio medio de retorno con yoda curación en área ceguera y contraataque ya está a ver a ver a ver listo estupendo bien bien me acabo de dar cuenta que me he dejado aquí al líder supremo y y y lo suyo le deseo usar el líder supremo abajo contra el lord vader acabo de hacer la lindada de rigor va a ir antes va a ir antes va a ir antes va a ir antes a ver y mira que me lo ha apuntado eh me lo ha apuntado la chuleta a un líder supremo contra el orbiter y contra el líder supremo maestro look no podía faltar a ver tengo que hacer combate espejo porque la otra opción es emperador eterno es que emperador eterno aquí ahí ahí a ver a ver a ver a ver a ver un doble tanque y la clave es la mandatoriana bueno esto es un tiro que pasa y hasta los requisitos es que estoy malito disculpadme va a empezar a pegar a este y por velocidad estoy seguro valería antes todos estos pero bueno es que no hay más o sea es esto es esto me he gastado arriba en la primera punta de chuleta se puede consultarlo los lindas y de primigenio bueno lo guay es que ya tengo esto vamos a parar este y cuando ataque fresco la definitiva es que la tira muy rápido pero bueno ahí estamos toma ahí curación para hacks también me con el aturdir segundo así con el básico de cargo más uy 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 toma contraataque más curación estoy a ver está no venga viva un básico que me da un poquito más de medio de turno tendría que tirar la definitiva correcto más curación lo que se muera daca te quitamos eso y ya está bueno bueno se han perdido los cuantos padres pero si no los hubiese perdido contra el olvider de momento todo guay no es flor esto hombre no es flor está todo calculadísimo la otra vez que perdí intentando hacer su combate mi error fue meter agua tambor guatambor aquí no no hace nada mandaron así los padres dan igual se le importa que no la primera no he visto la apuesta pero si sabía sabía que era un leal el de hay den el de hayden bueno podemos utilizar agua confiemos en que no no palme no tiene micrón bien la parte importante de este combate es aguantar ese es aturdir que me hace bueno y jugar jugar alguna vez y ahora tendría que ser toda base contra ataques dónde estás ya que tienes confusión de pegar a ti no debería entrar ningún atenuador y sólo queda llegando daño en ba y aumento de protección para evitar muertes innecesarias para los dos que tienen todo todo y va tengo que matar dos veces ahora muy bien pero no tiene fuera 2026 tiene ya madre mía hay de madre mía a iden y te los quito un tortazo en otra vez deja de matar a alguien otra más otra más fuera trans trooper se está quedando solita ya a la tasca sola listo qué tasa no lo bienvenido no es que no rifa el juego al final este montel el directo con prisas como siempre los que están conmigo en el directo no había jugado nunca ese juego explicado un poquito por encima al final antes de empezar a jugar jugar un par de partidas de más y el directo empezar a 7 empezó 8 y algo y el tío no tenía preparado todo esto no caballamos en la habitación una locura bueno locura pero los solteros quizás cuando haga el sorteo de lego star wars porque también sé de nuevo o quizás con los bolínsitos quién sabe bien tenemos en defensa un plasma caza recompensas ve como la resistencia y imperio con los seis y sí 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 e imperio gracias al lado ya te digo seguramente a final de mes cuando haga el sorteo del nego star wars haremos también también sorteo por o por los visitos o para los que estés en el directo no lo sé aún bien tenemos un modo aquí vamos a continuar con los clásicos los clásicos de conters de toda la vida hay de inversión aquí que es fantástica qué maravilla los son micro desde el one país de aire en serio no tenía star killer no no bien dentro de ese equilibrio ahí vamos a meterla está provocar tendría que haber ido por él solo rebeldejo el producto rebeldejo que es todo lo voy a hacer ahora ya que sé que está más lungo ahí estamos ahí dentro la confusión buena marca de la muerte que te vas que te vas ya está el chugo muerto y no va a volver direct esto esto es bien por ser pura auto el explorador ahí está es que tenía razón el auto juega mejor el auto juega mejor contra el de mando vescar aquí no debería haber demasiado daño podemos meter el emperador eterno solo sigo a tambor no porque no pueda sino por qué creo que hace falta aunque realmente what tambor fuera de ese equipo fuera del equipo del emperador ya no lo voy a utilizar ningún lado podría meterlo solo por ver si sobrevive la verdad vamos a ponerlo por verse bueno qué tal peter si brezco o sea tal cual es un sinsentido o sea que tres estrellas o sea eso hace la vida que lo de las tres estrellas a las personas que tres estrellas sobre todo con el tema de las reliquias no es útil pues hay de lo es es una locura no empieza bien water pero cuando curación continuada hay que no se va a curar me equivocan eso hay que tener pero está provocando y que me voy a quitar acudir que es un pesado golpeado aquí vamos no no aguanta un poquitín más que no tienes curación no estás ahí vamos que aguantas pim pim Uy, 12 stacks Ojo, que los quito y sobrevive No Vamos, Wattambor Wattr9 ya Hashtag Largavida Watt Qué bueno, qué bueno Watt es el... ¿Cómo se llama? El de los inmortales ¿Cómo era el prota? ¿Cómo se llama? Macalgo No sé que era el escocés Macfly Macfly es el de... Macfly es el de... Maclaw Macfly es el de Reyes del Futuro Es verdad Macfly volvió al pasado Y se convierte en uno de los inmortales Y luego se han pasado a llamarse McDonald's Una franquicia Está todo conectado Ay, Dios mío Bien, tenemos el de Dooku con Enfis Nest ¿No? Dooku con Enfis Podemos utilizar Bounty Hunters aquí Y contra el de Geosim soldados imperiales Abajo había Phasma Algo raro de Imperio Y Caza Recompensas O sea que siguiendo los Conters clásicos Que se podría llamar así en directo Bienvenidos a los Conters clásicos de Loli El de Nute Caza Recompensas Meteremos a Sam por darle ese boost de velocidad Y a base de aniquilarnos los cepillamos a todos What not No, Inmortals no Inmortals que es una peli del 2012 Con Henry Cavill Los Inmortales Un clásico Una peli de culto Venga, primero a por el droide acá Pim, pim, pim Te pegaré un tiro así Porque me apetece Y otra así Voy a soltar la anonada Ganó La definitiva Usa la especial Adiós Enfis Más bombitas Adiós Dooku Medio hora de turno para este Nos cargamos al Drydeka Renovamos el frenesí con el Pro Vocal Dos Uy, uy Pero que ha pasado ahí Que ha sido eso Dooku ha hecho la de La de La de Pog Es un hotel nuevo Bogle Bien, no pasa nada No pasa nada Ya está Ahora es cargarse a todos Que quitamos esto Pim Pero que Que tienen Ute Digo, ostras Ha esquivado en este combate Lo que no esquivan Todo el juego Listo Y 65 Con el McCloud Creo que era así Sí, creo que era así Con el McCloud Se lleva Eva Sion de crítico Evasión de golpe Lleva Y contra el de Geos Vamos con soldados imperiales Highlanders Correcto Sí Desde Highlanders A los inmortales Hay un trecho Vamos a traducciones Al español No sé cómo Se tradujo A la TAM Pero sí En España A los inmortales Que no tiene nada que ver La verdad Todo se ha dicho Pero bueno Die Hard Sí Juego en el cristal Pero creo que Por lo de Die Hard En este caso Al menos El tema de la traducción Fue porque Duro de matar Era una peli Diaki Chan Creo que fue Esa la razón Ay, qué susto Me he pegado ahí Creo que fue La razón De que Le hicieron Esa traducción Tan rara ¿Qué pasa aquí? Voy a pulsar Auto Por si acaso El lagazo De Ah, espérate Espérate Que ya me imagino Porque es Un segundo Listo Ya está Ya está Me parece Me pego Un contrata Un desgraciado De estos Vamos a hacer El cierre De seguridad De seguridad Es que Es así Duro Die Hard Realmente Es duro De matar Pero hay una peli Que de viajar Se traduce Como duro De matar Pero hay una peli Del 95 Del 95 Que se llama Duro de matar Con Jackie Chan Miras que además Que va a buscar Duro de matar Con Jackie Chan También a lo mejor Es tema De Me paso La traducción Por ahí Y voy a poner Lo que viene De la cara El último inmortal Es en la TAM Tiene más sentido Que los inmortales También Pero vamos Se ve que eran amigos El de la tabia De español Acá Se ve que De mayo Vienen 3 vs 3 En serio A ver Dos eventos Cerrados Y finalizador Bien 3 vs 3 Y empieza El día 9 Pues Día 9 Cuadra Que hayan Ostras Pues mira Puede cuadrar Que hagan El día 4 De mayo Anuncio De lo de Stark Bueno Que expliquen Que van a hacer Con Stark Para el 3 vs 3 No tenía suficiente Con el 3 vs 3 Que ahora me ponen O sea no tenía suficiente Con el resfriado Que ahora me ponen 3 vs 3 Si Son todas Gracias Muy bien Vamos a dejar Para eso Eso para el final En la parte chula Contra emperador Podemos utilizar Remesa mala Debería ir Primero Sobrado Uno de los Atenodores más chetos Que hay en el juego Con fusión Y en área Y es que está roto Este personaje Bien Con fusión Turbina en área Bien Noticia Si Los combates Que me quedan Son un poco Overkill Pero por los que Tengo Margen Tenemos aquí Equipo de Phasma Yo creo que podemos Sacar el Malak Solo Que este Si que Mi Imperio Si está en defensa Pero saque a Malak De ahí Porque vi que En su historia Ponía Phasma Así que Vamos a utilizarlo Cierto Darmo Lo tiene en área Y no está roto Pero no es No es inútil El personaje O sea Esa confusión En área Realmente Lo único Que tiene Si tuviese Más cosillas Volaría El potencial Está ahí Esa confusión En área Tiene futuro El pesado De Kylo Me está Curtiendo Quiero Dejarlo Para el final Más que nada Porque si me empieza A enchufar Con el Provocar Ese que tiene Con la habilidad Que se cura La segura especial Esta Y ahora ya tengo Las tres cargas Ay Que caro Se lo voy a matar Venga La curación fresca Y vamos a empezar A desgastarlo Toma Toma Y toma A tu casa Para curación A tope Ya está Bueno 9-8 Bienvenido Y nos queda El de Los cacercompensas Que no quiere nadie Y vamos con el clásico Counter cacercompensa Que son Los rebeldes Que es que Bueno No están Ni sam Aquí Llegas a PNC Llegas a PNC esta cara ahora caen los cuantos ahora con el área toma de contacto me ha puesto y la parte está desesperando vamos con el combate chungo pues estar aquí le ves mi nuevo cruz a ver a ver cómo empieza este combate ya de 8 creo que estaba nada no está ganada ya pero ahora falta ver si los leales se van a enfadar con buenos lo lea la cara los traidores se enfadan porque se me entiende y empiezo a ver y empieza bien qué curioso que ha cambiado el orden me corte 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 madre mía me la corte el tarjeta que no debía me parece que los leales no van a estar contentos me ha reventado no he hecho nada me ha reventado se ha avisado se ha avisado os juro que no lo he hecho aposta es que pasa de jugar con el content de malévoles tantas veces pero tantísimas veces a no jugarlo más que en la gran arena y ahí he hecho mi chip mi cervecho y he tarjeteado a la nave de mando cuando tendría que hacer tarjeta de la voz no se me ha pasado de todos modos el daño que me ha hecho ha sido absurder total no la he visto venir esto ya no lo voy a tirar voy a intentar tirar los otros equipos por sacar algunos puntos preesta bueno está ganado vale realmente como está ganado la ronda aprovechando que ya he hecho la segunda especial voy a ver si funciona a primera orden si pierdo aquí no pasa nada si me funciona como está que está pues bueno hay y de paso los puntos 500 combates a ver la primera 45 por ciento que sí porque si os he dicho que hay apostales en contra y tiene que apuesta 62 mil visitas yo puedo contar lo cotido no yo como muy mal no más hecho caso y que me ha apostado en contra ha sido lord frank bien un traidor fiel le ponemos a bosque el cazado se ve irregular ojalá sólo por eso medidor de turno para según especial por total no tiene no pasar nada a ver qué piense que ya tiene este momento de la ciudad es una mierda si se muere con el daño del área venga un tiro de los buenos bueno aquí he hecho más que con un malévoles asistido por el aturdir eso es bueno me da retorno para todas no aturdir bien más media de turno un tiro de los guapos bimba vamos a explicar algo no tengo no tengo la otra para jugar con el bloque de habilidad tengo tengo esta porquería que quiero un poquita brecha no lo puedo tocar a este tira de los bolones los son turnos de sufrimiento voy a aprovechar y voy a poner cazada al otro no tiene de momento de la ciudad si la con el aturdir eso que me llevo ahora sí ahora sí le puedo esperar no tiene ficación de blanco no 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 yo sigo con brecha vamos a pedir el turno para todos ahora sí le metemos el aturdir no pone colado porque miseria jolín otro activado tengo pecho por todos lados a ver con esto le meto un bloque de habilidad ya está ya está ya está que me queda un tiro de reventarlo bueno he tirado otra nada bueno era por probar mal no ha ido el equipo lo que pasa es que no lo voy a poder tirar me queda holdo o sea sí podía tirarlo pero no podía tirarte los equipos que quedan tiraremos bueno lo intentaré rematar ya que estamos y y guitarra y algo voy a curar sí es una pena porque está tocado el bosque pero es baldo gracias por esa resuscripción muchas gracias por esos 10 meses apoyándome no sé por qué no sale el ruidito aquí pero lo he visto en el chivato muchas gracias tío adiós tanque meter un piñaco vamos otro más ahí bien no contaba con eso no contaba con esa pequeña habilidad ahí sale mira qué pasa esto que está la guiéndose me ha gastado vaya full ahorita toma ahí vuelve los equipos tú si quieres asiste alguna vez no te he esquivado vamos a meter al sargento clon que te aturden a ti a 10 sargento clon ahí hemos ganado previsto no me la quites hombre voy a intentar tirar de g toma hasta luego otra ejecutor adiós ya está ahora es cuestión de ganar daño para matarla meterle confusión ya va ese tortazo ahí estamos un tortazo a ver si esto basta no se lo critico ahora sí estupendo bueno ya tiene una nave se haya caído me queda esta media de estas 2 vamos a probar qué probamos aquí geos con qué bueno geos con no queda nada meterle a la ahí por tener un tanque la laud de pasión no creo ni que llegue esto a salir que puede salir mal ¿verdad? en el momento pues aquí uy se bloqueó qué bueno y esto qué bueno y si vamos potenciadores hasta aquí y la la ahí pues no es lo mismo ay se ha esquivado venga otra fuera no me da tiempo no me ha dado tiempo me quería quitar la previsión o sea la en la exposición pero igual nada por ti ahí tenemos que exponer uy tiene que irón de refuerzo no te cargues más exponer hoy que fresco hoy que bueno se un sistema fresco más bueno ahí está quitamos esa previsión para que no juegue no se reduzca el enfriamiento de la maniobra holdo adiós otra vez hay que quitar esa previsión a ver qué daño es esto no es suficiente y claro no tengo daño aquí hoy 46 casas esa porquería queda 46 casas mierda mierda bueno se quedan las tres naves lo que pasa si vamos dando este momento no no lo ves y por seguir probando seguiremos aquí con rebeldes o dejo eso a ver si con nuestro tiro y dejo que ya es una porquería no voy a tirarlo bueno voy a probarlo esto total controlada la otra vez me fue bien rebeldes contra imperio la otra vez quiero ver si fue casualidad o no sé que son el papel pero sobre el papel es mejor mucho mejor imperio contra rebeldes eso no cabe duda pero quiero seguir jugando combates ahí se esquiva leches ese último esquivado eran tan de te reviento pues no me revienta esto a mí qué pena chao me falta un pelín de daño a lo mejor subiendo más bueno que no lo voy a hacer pero subiendo más de nivel a los pilotos el burst todavía es suficiente lo que mete esa nave hola ya está bueno voy a hacer último combate a ver si es una falta con esto pero no es por hacer después si frame después de esta hermana vuelve no sé ni qué hace esto vuelve el 3 vs 3 oye pues está aguantando 35% de carga uy que viene uy déjala carga 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 los planos de la estudia de la muerte 61% te va a abrir Darweider hombre vamos hoy lo que se es que lo esquiva que fantástico otra vez otra vez otro esquivao la animación lo que se me ha hecho mucho más daño ahí me gusta cuando el regalo del historial va a flipar y cuando quitar cuando quitar el señor con el rival vea eso va a quedarse todo loco y canaditas al final aguantado estaremos aquí directo que estoy ya que no puedo con mi vida pero he disfrutado y muchas gracias a todos por pasaros y hacerme compañía y agradarme y alegrarme esta tarde el siguiente directo será el jueves a las 7 como siempre en horario vital de de gran arena mucha suerte en vuestras rondas cuidar mucho más de una semana y que la frase se cumpla y y y y Gracias por ver el video.